Hola, hoy te voy a hablar del juego de puntas Turks de Hamilton, modelo JT-13. Este juego contiene 13 puntas de acero cromo vanadio. Son especiales para uso intensivo y tienen además un tratamiento anticorrosivo. Tiene 6 puntas de 30 milímetros y 6 puntas de 75 milímetros. Además, tiene un adaptador de 10 milímetros o medio. ¡Suscríbete al canal!